Bueno, voy a dar cuenta de cuál es el estado a estos momentos del incendio forestal de Incinedo, León, en la zona de la Cabrera, la comarca de la Cabrera de la provincia leonesa. El incendio sigue calificado de un incendio activo en nivel 2, por lo tanto, es un incendio que todavía no está estabilizado. Es un incendio que esta noche ha permitido a los trabajos estabilizar la parte sur, el lindante con Zamora, que es la que mejor está, la parte este y la parte oeste. Una estabilización que no impide que pueda haber brotes en los que se revive el fuego, por las circunstancias que luego comentaré. El frente norte es el frente más preocupante en el que se centran especialmente los trabajos, que es el frente que no está controlado y que, por tanto, sigue avanzando hacia la parte norte de la zona. El incendio está condicionado por varias circunstancias. La primera circunstancia es las dificultades orográficas. Estamos hablando de unas zonas con unas laderas y unas pendientes abruptas que dificultan extraordinariamente cuando no impiden el trabajo de la maquinaria y el trabajo de los profesionales que están en el operativo. En segundo lugar, y un ejemplo de ello, de ese primer lugar, es el frente norte. El frente norte está en una ladera escarpada en la que es muy complicado hacer llegar allí las máquinas, sobre todo los bulldozers, que son los que realizan cortafuegos ad hoc para detener el avance de las llamas. La segunda circunstancia compleja es la circunstancia del viento. Estamos teniendo un fenómeno de inversión térmica que conlleva lo siguiente, acumulación de capas de aire caliente en la parte superior de la atmósfera, que impide que el humo se disipe y, por tanto, el humo queda en la superficie de la zona. Eso tiene una consecuencia enorme y es que los medios aéreos no pueden volar y, de hecho, a estas horas prácticamente no han podido intervenir los medios aéreos. Alguno que salió a primera hora tuvo que volver a la base por la propia seguridad del vuelo y por la falta de operatividad, porque no se ve dónde tiene que actuar ni se puede controlar a través de las señales GPS. En segundo lugar, esa acumulación de humo pone también en dificultad la actuación de los propios profesionales, los propios componentes del operativo, que tienen una capacidad de resistencia al humo determinada, pero, lógicamente, hay que proteger la vida de todos y también la vida y la integridad del personal que trabaja en el operativo. En tercer lugar, tenemos un problema que es la gran sequedad del terreno y de la vegetación, que, por lo tanto, está mucho más inerme ante el fuego y tiene muy poca resistencia ante la situación del fuego. Y a todo ello se une ese viento cambiante y ese fenómeno de inversión térmica. Y les explico, se está produciendo hoy también, como se produjo ayer, esa situación que antes les conté, de capas altas de calor que impiden que el humo suba. Cambian, en un momento dado, prácticamente entre medio y final de la mañana y el aire caliente vuelve a su sitio, vuelve a la parte baja, se disipa el humo, pero aumenta la temperatura y se incrementa el viento. Ese incremento del viento, que se va a hacer especialmente notable hoy, 24 y mañana, 25, es un factor más peligroso para el incendio, porque hace que las llamas avancen de una forma más rápida, se produce una insuflación de oxígeno en la zona que hace que la llama retome un alto contenido y, por lo tanto, avanza mucho más rápido el incendio. Lo primero que quiero transmitir sobre esta base es un mensaje de tranquilidad, de tranquilidad a la población. El objetivo número uno de todo el operativo, el objetivo número uno, es la protección de las personas y, por lo tanto, todas las poblaciones tienen sus habitantes que estar tranquilos, como lo están, serenos como lo están, que están dando un ejemplo de comportamiento y de serenidad y estar de acuerdo y cumplir las instrucciones que tanto la Guardia Civil como todo el personal del operativo de protección civil y del operativo de incendio les indiquen. Hemos realizado desalojos de distintas poblaciones, porque una característica de este terreno es que hay numerosos núcleos de población, pequeños y medianos, y, por lo tanto, la primera regla a adoptar en el operativo y en el plan es la protección de las personas. Eso ha motivado que ayer, por ejemplo, tuvieran que dormir en un polideportivo en La Baña la población de tres pequeñas localidades, que era Trabazos, que es Losadilla y que fue Forna, y, por lo tanto, hubo 79 personas perfectamente atendidas a través de los sistemas de protección civil, a través de la Corroja, a la que aprovecho para felicitar el despliegue realizado en colaboración con el operativo y la labor tan extraordinaria que hacen, y, por supuesto, también con el SACIL, que atiende con distintos recursos móviles, cualquier eventualidad, fundamentalmente ataques de ansiedad y otras situaciones leves, pero que ahí están. Por lo tanto, es muy importante seguir las instrucciones del operativo y estar tranquilos. Las poblaciones están defendidas, hay un plan de defensa de las poblaciones y un plan, en su caso, de desalojo, que lo hemos hecho preventivamente, fundamentalmente, por el humo. Este fenómeno de inversión térmica, el humo ha afectado no solo a que los aviones no puedan volar, no solo a que el operativo esté en peligro por el humo, sino también a la población. Por lo tanto, cuando hemos hecho ese desalojo, ha sido fundamentalmente por el humo, aunque en alguna población, por el avance de las llamas y por seguridad. Pero, en todo caso, es desaconsejable cualquier tipo de actuación por sí misma de las personas, es decir, que estén de acuerdo con las instrucciones del operativo y que cumplan las instrucciones del operativo y no va a haber ningún problema. Este frente norte, que ahora mismo está sin control, es un frente que, bueno, está acercándose a dos poblaciones, a poblaciones como es Nogar y Robledo de Losada, dos poblaciones en las que hay un plan de defensa perfectamente establecido y, en su caso, se podría llegar a la evacuación si fuera necesario. Pero, repito, todos los medios, estamos hablando de 535 personas que trabajan contornándose con los descansos correspondientes y un total de 21 medios aéreos que no pueden actuar en condiciones de normalidad y toda la maquinaria va en la vía primero de la defensa de las poblaciones. Por lo tanto, en ese sentido, hay que estar tranquilos y serenos. Agradecer la labor que están haciendo los alcaldes de los dos municipios, tanto el alcalde de Encinedo como el alcalde de Truchas, con el que hemos tenido contacto permanente y tenemos contacto presencial y contacto telefónico y de comunicación permanente. Agradecer la labor que están realizando todos los profesionales del operativo en unas condiciones que, francamente, hay que ir a verlo para ver las condiciones en las que trabajan y que están dando todo de sí para atajar este grave incendio. Y, bueno, pues agradecer también el papel de los medios de comunicación, que yo ya lo he destacado en alguna otra ocasión, hacer una labor muy importante, transmitir los mensajes, transmitir estos mensajes también de tranquilidad y de, bueno, pues dar cumplimiento a las instituciones del operativo. Por lo tanto, forman parte de ese conjunto de medidas que tienden a la protección ciudadana. En cuanto al incendio, se pregunta habitualmente su extensión. El incendio, la extensión del incendio ahora mismo, bueno, pues es temprana, porque el incendio sigue avanzando en el frente norte. El frente sur, el frente este y el frente oeste están sin llama, no avanza, pero tengan en cuenta que es un mar de rescoldos lo que están estos tres lindes y, por lo tanto, cualquier viento superior a 20 kilómetros por hora que se prevé, que lo haya en el día de hoy, en el día de mañana, puede dar lugar a reproducciones y, por lo tanto, no está definitivamente estabilizado. Reitero, bueno, pues estos vientos y esta situación hace que tengamos que ser muy prudentes sobre la evolución del incendio. Es peor las horas que vienen ahora, las horas a partir de las 12, la 1, la tarde, es cuando el incendio toma un carácter diferente porque aumenta la temperatura, aumenta la velocidad del viento y, por lo tanto, ahí es cuando distorsiona las labores de extinción. Y, repito, la extensión, que es a lo que yo iba, es pronto para establecerla. Se ha dado una cifra de un perímetro de 8.000 hectáreas, pero hay que tener en cuenta que dentro de ese perímetro hay zonas sin quemar. Por lo tanto, hay que ser prudentes, la determinación de esas mediciones se hará con más serenidad y con más tranquilidad cuando el incendio esté estabilizado. El valor medioambiental, pues es como todo, es un valor medioambiental, es un incendio fundamentalmente de matorral, pero, bueno, afecta también a matas de roble, a matas de repoblación de pino. Repito, no es un incendio típicamente de arbolado en su gran mayoría, sino todo lo contrario, en su gran mayoría es matorral. El matorral, además, castigado por incendios, porque hay zonas en las que es repetitivo cada año que ese matorral se queme y se puede presenciar, como ha habido una zona en la que ayer estuvimos presenciando, que se había quemado en invierno y estaba ya reverdecido, pero que no se le deja consolidar su recuperación porque vuelve otro incendio a castigarlo. Por lo tanto, esa es la situación. El perímetro de incendio es un periodo importante de más de 40 kilómetros y, por lo tanto, bueno, ese Frente Norte que preocupa es en el que se está trabajando. Y yo creo que con estos datos, doy los datos inicialmente que queremos de interés, pero nos superamos las preguntas que la portavoz da apertura. Por favor, sobre la intencionalidad de este fuego, ¿también hay algún avance? Bueno, es presuntamente intencionado. El fuego surge lunes, día 21, cerca, en torno a las 9 de la noche. Es un momento en el que los medios aéreas ya no pueden intervenir. Es un momento, además, en el que por la horografía del terreno es muy complicado que los medios humanos, el personal del operativo, trabajen, porque hay que garantizar también su seguridad. Y son zonas en las que es prácticamente imposible trabajar por las pendientes y menos en de noche. Por lo tanto, quien prendió el fuego sabía muy bien lo que hacía para provocar su extinción, su extensión, perdón. Las investigaciones son a cargo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, con la colaboración, por supuesto, de nuestro personal público de la Junta de Castileón. Y, de momento que sepa la Junta de Castileón, no hay ningún avance al respecto. Y, luego, los perjudicados directamente por el incendio, cómo está todo este tema de las ayudas, cuándo van a tener acceso a las ayudas, qué tipo de ayudas se contemplan. Bueno, es un incendio, evidentemente, el más grave de lo que llevamos de temporada, el más grave, efectivamente, de los últimos años por la extensión. Bien, es cierto que desde el punto de vista de la vegetación es un incendio, ya lo dije antes, fundamentalmente de matorral. Piensen que el matorral se regenera de forma natural entre tres y cuatro años, cinco años. Por lo tanto, causa más daño un incendio que afecte a arbolado, que puede tener una regeneración de hasta 70 o 100 años. Pensemos, por ejemplo, el incendio que afectó el año pasado la comarca de Favero. Ahí se quemaron sotos de castellos que tenían más de 100 años. Por lo tanto, el valor no es la hectárea peso, es la hectárea de calidad. Hay que saber qué calidad de vegetación es la que se quema. Pero hay que tener en cuenta que no solo se quema vegetación, también se degrada el suelo y también se afecta a la caza y a otra serie de recursos. Y hay que tener en cuenta también que las zonas quemadas que dan por la ley de montes afectas a una imposibilidad de aprovechamiento durante un plazo de cinco años, con lo cual sí que afecta a las circunstancias económicas de los territorios. Por lo tanto, de momento es pronto para saber qué tipo de ayudas puede haber. Habrá que evaluar cuáles son los daños, captaciones de agua, etcétera, etcétera. Es una labor que ya están los alcaldes realizando, que ya hemos hablado con ellos y por tanto es una cuestión que se valorará con posterioridad. Sí quería aprovechar ya que tomo la palabra para… porque me transmiten que todavía no ha quedado muy aclarado el tema de la superficie. Voy a ver si lo explico mejor esta vez. La superficie que hay dentro del perímetro es unas 8.000 hectáreas, pero dentro no está todo quemado. Hay zonas que no están quemadas. Por lo tanto, la superficie quemada no son 8.000 hectáreas, es menos de 8.000 hectáreas. Pero, por otro lado, hay un frente, que es el frente norte, que está abierto y que sigue quemando. Por lo tanto, hay que ser prudentes a la hora de fijar las hectáreas, porque a este momento es menos de 8.000 hectáreas, porque el perímetro de la superficie que hay dentro del perímetro son 8.000 hectáreas, pero hay zonas que hay en el medio que no están quemadas, que pueden ser mil, mil y pico hectáreas. Por lo tanto, es pronto para fijar una estimación cuando ahora mismo está quemando el frente norte vegetación. ¿Usted, en su doble condición de jurista y de consejero, puede decir algo respecto a las penas que contempla el Código Penal por este tipo de delitos? En mi opinión, no como Junta de Castelneón, sino como jurista, yo puedo decirle que yo creo que las penas que contempla el Código Penal son suficientes. Hay que tener en cuenta que este tipo de incendios pueden estar castigados con hasta 30 años de prisión, sin que se produzca ningún fallecimiento ni lesión a nadie, solo con el peligro. Un incendio que afecta a zonas protegidas y que, además, pone en peligro concreto personas y bienes, y sobre todo personas, puede llevar una pena de hasta 30 años de prisión. Son penas de asesinato, cuando no ha habido ningún daño personal, solo peligro. Por lo tanto, el tema no es el castigo penal, el problema aquí es la prueba. Es decir, a los jueces hay que llevarles, a los fiscales, pruebas concretas de la autoría, que es la dificultad que tiene este tipo de delitos. Sí, supongo que tiene acceso a datos del panorama nacional. No sé si este es el incendio más extenso que se ha producido en España, en lo que va de año. No, no es el incendio más extenso. En estos momentos ha habido un incendio en Andalucía que afectó a una zona protegida en el sur, que estaba en más de 8.000 hectáreas. Pero insisto en que las hectáreas hay que medirlas en calidad, no solo en extensión. No es lo mismo 8.000 hectáreas de arbolado que 8.000 hectáreas, fundamentalmente, de matorral. Por lo tanto, es un incendio extenso, pero todavía no ha parado. Por lo tanto, todavía vamos a ser prudentes. Gracias. Quería preguntarle a la portavoz de la...